Gracias compañeros, las reuniones en cuanto al tema del salario mínimo continúan, me encuentro con Josué Orellana, este día se siguen reuniendo, cuáles son los avances, porque entiendo Josué que ayer presentaron una contrapropuesta, obviamente el sector trabajador protegiendo a la MIFIME ya maneja algunos aspectos que podrían manejarse en cuanto a la aumenta el salario mínimo. Buenos días Josué, cuáles son las estadísticas que manejan ya en esta mesa de negociación. Muchas gracias Denise, la verdad en relación a la MIFIME eso está resuelto, hasta 50 trabajadores debemos de proteger nosotros a ese pequeño empresario, entonces en ese sentido yo creo que esa situación ya está completamente decidida, donde hay algunas situaciones de divergencia en ponernos de acuerdo es en 51, 150 y 151 y más. Ahí nosotros ya hicimos una contrapropuesta a la mesa de negociación, ayer a los empresarios la analizaron anoche, ahorita vamos a reunión inmediatamente para conocer si ellos aceptan esa contrapropuesta que hicimos. Si nosotros vemos que hay anuncia de parte de ellos a aceptar esta contrapropuesta que hicimos, esto a más tardar 12 del día estaría terminando. De lo contrario, podría ser que hoy nosotros decidamos si continuamos en la mesa de negociación o nos retiramos y que sea el gobierno que tome la decisión. 4.5 o 5% sería un aumento para el tema de la MIFIME, un aumento bastante bajo para no tampoco descapitalizar la MIFIME. Sí, recuerde usted que es un pequeño emprendedor, que tiene nueve trabajadores, por eso unimos las dos escalas hasta 50, para que esos pequeños emprendedores puedan tener la oportunidad de que no sea mucho la cantidad de dinero que tengan que pagar por el salario mínimo en 2019. Recuerde que este salario mínimo es aplicable a partir de enero del 2019. Entonces, estamos tratando de que haya mayor inversión en el país, que haya mayor circulante, que haya mayor oportunidad de empleo en ese sentido de la situación, pues fue muy razonada en relación a esos puntos que ya planteé. Yo creo que la situación está completamente decidida. Lo que no podemos ponernos de acuerdo es en las otras escalas, que esperamos nosotros con los empresarios también, porque aquí eso pesa dos puntos. Uno es que no queremos que hayan despidos masivos, y la otra situación es que se reconozca el trabajo que hacen nuestros compañeros a nivel nacional. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo importante para que al final todos quedemos contentos y satisfechos y que haya mayor inversión y mayores oportunidades de trabajo en el país. Josué, de los números que ya se barajan, propuestas que en este momento están sobre la mesa, 8 y 9% de incremento para estas empresas que usted dice que son arriba de 50 empleados, ¿es así? Yo no, no, no. Hicimos un pacto de buenos caballeros de no dar a conocer cifras, vea, a nivel mediático. ¿Por qué? Porque esto crea una expectativa en los trabajadores, y si posteriormente estas expectativas, vea, que es mera especulación en este momento, no se llena para los trabajadores, después van a decir que nosotros en realidad no representamos los intereses de ellos. No voy a decir datos en este momento porque hemos firmado un pacto de muy buenos amigos, y en ese sentido, vea, vamos a seguir manteniendo las cifras ahí en la mesa de la discusión. Solo voy a decirle que vamos por muy buen camino, esperamos nosotros que este día quede completamente resuelto, y que en horas de la tarde el Presidente de la República debería estar anunciando ya este aumento en salario mínimo. Solo para concluir, usted me confirma como representante del CTH y de las enfermeras, ¿estas mismas enfermeras van a Asamblea Informativa en enero? Sí, vamos a Asamblea Informativa en enero. Mire, hay anuencia, aparte del Presidente de la República, debo reconocerlo, nos sentamos en septiembre con él, le planteamos las necesidades en el tema económico de nuestra enfermera en todo el país, que una enfermera después de 35 años gana 17 mil empires risoriamente. Entonces, el Presidente dice, bueno, vamos a nombrar una comisión negociadora para que nos sentemos, y podamos llegar a acuerdos importantes favoreciendo el trabajo técnico de nuestra enfermera. Lastimosamente, no ha sido así. Nombró una comisión, nos sentamos a tomar café, y eso fue todo lo que pasó. Esperamos que el Presidente de la República retome nuevamente esta situación del tema de enfermería, porque lo contrario, nosotros en el mes de enero estamos anunciando Asamblea Informativa, y estos son los efectos terceros, y los terceros son nuestros pacientes. José Orellana, esta mañana, conversando con nosotros alrededor de este tema del salario mínimo, que todavía continúan las conversaciones en Tegucigalpa. Nuestro informe junto a Luis Zelaya, llámonos con ustedes.